Y una corte de apelaciones de Estados Unidos emitió este lunes un fallo que tumba dos medidas clave en materia migratoria de la administración que preside Barack Obama, destinadas a evitar las deportaciones de indocumentados, lo que a su vez abrió las puertas a un posible pronunciamiento del Tribunal Supremo. La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans de avalar el bloqueo de dos medidas promulgadas por el presidente estadounidense y que benefician a unos 5 millones de indocumentados podría ser apelada por la Casa Blanca.